SIN PASO Siempre lo que busco con mi trabajo es tratar de reflejar lo bonito que tiene este deporte de la mejor manera posible. ¿Por qué hacemos esto? Progando a punto de espera 3-6, recogida para Cash, Foxolub. Y esto lo hacemos porque es nuestra vida. ¡Ok, listo, listo, ¡vamos! Yo creo que volar al final es la forma más libre, la forma en la que podemos experimentar la máxima libertad, ¿no? Hoy es parte de la multiplicación. Cuando estamos completamente libre, los de todas las reglas, en los que nos vliegen como vogelos. Estás cayendo más de 150 kilómetros por hora. Y sabes que estás en el punto perfecto. Convertir esa velocidad vertical en horizontal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!